Y luego de la liquidación de la EPS Cruz Blanca y MD Salud por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, sus usuarios ya comenzaron a ser trasladados a otros prestadores de estos servicios. 445.252 afiliados a MD Salud y 280.932 de Cruz Blanca en el país serán trasladados hoy para garantizarles la prestación del servicio. Quienes ya tenían procedimientos o cirugías programadas las podrán tener efectivamente. Los usuarios pueden consultar con su número de cédula a donde fueron trasladados a través de www.minsalud.gov.co. Los usuarios inconformes pueden pasarse a otra EPS pasados 90 días a partir de mañana. Damos prioridad y cuidado a las personas que tienen alto costo. Ellas y sus familias primero son trasladadas con sus familiares. Posteriormente el resto de los afiliados son distribuidos igualmente proporcionalmente entre estas EPS.